Bueno, aquí tengo una compra express, he comprado algunos productos en Alcampo a un euro y luego también he comprado algunas cositas en Aldi y también alguna que otra cosa en Mercadona así que si os parece voy a empezar como siempre por este lado en Aldi he comprado dos bandejas de kiwi, cada bandeja trae 700 gramos y dejaré los precios en la pantalla pero estaban muy bien de precio luego también he comprado queso, está buenísimo, muy cremoso es así como el queso brie, si te gusta el queso brie entonces este también te va a gustar y también lo tienen con el papel con el envoltorio en amarillo a mí me gusta este que es así en rojo, muy cremoso, tiene mucha grasa pero bueno de vez en cuando, sobre todo con las tostadas por la mañana, delicioso luego también he comprado plátanos a muy buen precio creo que estaban, no sé si a 1 euro con 30 el kilo quiero decir y aquí hay, pues no sé, aquí hay kilo y medio, un poquito más y luego también pimiento rojo, gigante, pero estaba 1 euro con 50 o algo así muy buen precio y viene genial para hacer pimientos asados y cositas así luego también otro básico, cebolla, la malla trae 2 kilos y es la básica para, pues eso, los caldos, sofritos y todo también por aquí en oferta estaban tomates, diferentes tipos de tomate he cogido de estos, un poquito más de un kilo y tienen que madurar un poco y luego aquí tengo tomate pera también estaba en oferta, creo que a 1 euro con 20 o algo así y bueno, luego en Mercadona he comprado dos bandejas de alitas de pollo el kilo sale a 4.45, esta bandeja me ha salido a 4.44, tienen muy buena pinta y la otra bandeja me ha salido a 4.11 y hace muchísimo tiempo que no preparo alitas de pollo así que ya tocaba y luego también en Mercadona he comprado un trozo de carne magro cabeza pieza, el kilo sale a 5.39, el trocito me ha salido a 6.58 esta carne la voy a picar con la picadora eléctrica para preparar albóndigas bueno, he guardado la carne, aquí tenemos los productos de Alcampo todo a 1 euro, absolutamente todo a 1 euro y así que no voy a poner los precios en la pantalla lo de Mercadona y de Aldi sí que pondré los precios pero de Alcampo no, ya que todo es a 1 euro y bueno, de la marca Danone he comprado este postre vienen dos copas juntas a 1 euro por lo tanto la unidad no sale tan solo a 50 céntimos y la marca Danone a mí me gusta mucho pone la copa placer irresistible cada copa son 110 gramos he comprado 6 para los días cuando así no tengo ningún postre preparado entonces de vez en cuando no pasa nada supongo que tendrá mucha cantidad de azúcar pero bueno luego también a 1 euro he comprado este modelo de funda mide 100 por 60 centímetros y como podéis ver cuenta con una cremallera es así en color gris clarito tengo unas cuantas y siempre vienen bien a 1 euro están muy bien de precio he comprado 3 también están disponibles en negro y un poquito más largas pero bueno, a mí me hacían falta estas que no son muy largas miden 100 centímetros para las chaquetas y abrigos cortos y luego también a 1 euro he comprado estos pimientos del piquillo de la marca Caretilla y es mi marca favorita y la verdad es que a 1 euro están genial cada bote trae vamos a ver 340 gramos que son 260 gramos de peso escurido he comprado una caja completa vamos vienen aquí 3, 4, 12 botes a 1 euro están muy bien de todas formas de la misma marca tienen muchísimos productos a 1 euro y luego también a 1 euro creo que es una cinta aislante o algo así esa es para mi marido ha cogido él así en color negro y esta es creo que en color blanco y vienen aquí 20 metros por 19 milímetros bueno, ahí y la otra también son 20 metros simplemente se diferencia por el color a 1 euro cada una luego también he comprado utensilios de cocina de madera de bambú viene una pinza y también una espátula la unidad sale a 50 céntimos más hace falta una pinza la estaba buscando de plástico o de silicona pero las que había en el campo no me gustaba ninguna entonces he cogido esta y luego también he comprado de la misma marca caretilla tomate triturado vamos a ver cuánto trae esta lata 800 gramos y a mí el tomate triturado me gusta mucho de esta marca bueno, de esta marca me gusta todo o casi todo he cogido 4 latas así las tengo para mucho tiempo y luego también a 1 euro otro tipo de cinta no sé, que es bueno, una cinta así ancha en color marrón también la cogió mi marido son 66 metros por 50 milímetros vamos por 5 centímetros y luego, ah bueno esto es de Mercadona el básico pan de centeno 51% de centeno 6 unidades y dejar el precio en la pantalla y luego otra bolsita de pan vienen 5 unidades y también dejar el precio en la pantalla y esto bueno ya está vacía la bolsa pero digamos es así como el Kinder Bueno de toda la vida ¿no? varitas de avellana y chocolate con leche vienen 6 unidades de la marca Sandado y cuestan la mitad de lo que cuesta el Kinder Bueno y tengo que reconocer que tienen el mismo sabor que el Kinder Bueno o casi el mismo sabor a lo mejor estas son un poquito más dulces o no, no lo sé yo creo que son casi iguales pero eso sí en el precio hay mucha diferencia el Kinder Bueno 2.70 6 varitas y estas están a 1.35 o algo así muy buenas si no las habéis probado probar si no te gusta pues nada compras el Kinder Bueno así que eso es todo lo que he comprado en el campo hay muchísimos productos tanto de alimentación como de bazar a 1 euro ya sabéis tengo dos vídeos en mi canal uno con cositas de alimentación y el otro con cositas de bazar y bueno otro día a lo mejor me pasaré para comprar alguna que otra cosa más de bazar no estoy segura pero esta ha sido mi compra express dejaré los precios y el total en la pantalla pero además también he pasado por Carrefour tienen muchas ofertas y promociones muy interesantes que merecen la pena y la verdad es que no he comprado muchas cosas pero tendré que ir otro día con más calma y compraré alguna que otra cosita pero bueno en la promoción de 2x1 he comprado agua micelar de la marca Garnier y pone nueva fórmula agua micelar todo en uno todo tipo de pieles limpia tonifica desmaquilla y también pone rostro ojos labios no aclarar sin perfume y nada hipoalergénica testada dermatológicamente me encanta es mi agua micelar digamos favorita de esta marca con el taponcito rosa también tienen otras pero esta es la que más me gusta y cada bote trae vamos a ver 400 mililitros pagas uno y te llevas dos botes luego tengo para muchísimo tiempo este los dos botes vamos son 800 mililitros por lo tanto me ha salido no sé si tengo el ticket o lo miraré en la aplicación de Carrefour creo que me ha salido a 5 euros los dos botes por lo tanto cada uno a 2,50 euros y luego también en la misma promoción de 2x1 hay diferentes tipos de aceite a mi me hacía falta aceite de freír y bueno yo utilizo este aceite para freír quiero decir de la marca Carbonell sabor aceite de oliva contiene exclusivamente aceite de oliva refinado y aceites de oliva vírgenes cocina Carbonell y en fin cada botella trae un litro pagas una y te llevas dos botellas cada botella me ha salido como a 6 euros o algo así yo creo que está muy bien para la marca que es y aceite de oliva virgen extra en fin hay muchísimos productos en la promoción de 2x1 solamente he comprado el aceite y agua micelar pero tendré que pasarme a comprar alguna que otra cosita más y bueno ya sabéis hay cosas que merecen la pena y otras no tanto así que nada eso es todo espero que os haya gustado el vídeo si es así suscribiros a mi canal si te apetece me puedes seguir en mi instagram y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo os quiero cuidaros mucho chao 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 odies